Oye pero que dientes tienes Te voy a regalar un corosito Se te cayeron los dientes por masticar corosito Por masticar corosito se te cayeron los dientes Tú te quedaste solito, yo me llevé tu amorcito Tú te quedaste solito, yo me llevé tu amorcito Tú te quedaste solito, yo me llevé tu amorcito Tú te quedaste solito Oye, y este es el saborcito que te trae La fecha de la creación, pa' que lo goces El condenado Y pa' que lo gocen allá en Burramba, ¿no oyes? Con poroso, corosal y carnaval Por no matar corosito, tus dientes son muy bonitos Tus dientes son muy bonitos Por no matar corosito Tú te quedaste solito, yo me llevé tu amorcito Tú te quedaste solito, tú me llevé tu amorcito Yo me llevé tu amorcito Tú te quedaste solito, yo me llevé tu amorcito Tú te quedaste solito Y esto es pa' que lo goce mi compadre y Fabiana Con sabor a la papaya, amigo ¡Déjame bien! ¡No te quedaste solito! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!